Música Híbrida Hola, ¿qué tal? Soy Balam y bueno, venimos dándole a estas ondas rupestres, rockeras, bluseras y demás, pues ya desde hace aproximadamente unos 6-7 años. Música Realmente yo ya estaba pensando en tirar la toalla, pero pues esta onda sí me siguió llamando la atención y casi por instinto, ¿no? Que seguían saliendo canciones. Música La verdad es que me gusta la música y lo que más me gusta es el rock, el rock and roll, el blues, pero pues ahora sí que tratamos de meterle un poco de todo. Corazón de Poeta Chafa fue la primera producción. Ahora lo que sigue la palabra terca es un poco lo que tengo, que es como muy impertinente, subversivo, estridente, vulgar, nefasto, pero pues es lo que yo vi que podemos sacarle jugo a eso. Corazón de Poeta Chafa es igual, pero siempre con respeto porque ya sabes tú que en la forma del pedir está el dar, ¿no? Unas por otras, unas por otras, valedor, que para todos sale el sol. Ay, usted viva tranquilo y sea feliz de su manera, y cáguese aunque sea una vez en el sistema, que nada importa realmente demasiado y nunca encontraremos lo esencial para mí o para madre. Música híbrida Música híbrida Música híbrida Gracias.